Música Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer Hoy desde la Feria Agropecuaria de Salamanca Acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos Vamos a ver la sección de aves Música 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 Aguina, Flor, color porcelana Música 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 Gallina enana Gallina raza Pekín Gallina Pekín Gallina Nagasaki Gallina Jaba Gallina Jaba Gallina Jaba Gallina Jaba Gallina Jaba Paloma Buchona Palom Buchon Vienense Blancos Paloma Buchon Vienense Blancos Paloma Buchon Vienense Blanco Azul Paloma Gallitano Arromerado Paloma Gallitano Arromerado Paloma Bolipava India ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gallina marocana mestiza! ¡Gallina araucana! ¡Gallina araucana blanca! ¡Gallina de puesta verde, de huevos verdes! ¡Araucana! ¡Araucana! ¿Y ahora araucana qué quiere decir? ¿Cómo es la raza? ¿Cómo? ¡Ah, la raza! ¿Pero el origen de esta gallina? ¡Chile! ¡Ah, es chilena! ¡Chilena y argentina! ¡Chilena y argentina! O sea que no es autóctona, no es española ¡Frujada con machos españoles! ¡En aquella época! ¡Con aves que llevaron de aquí, de España! ¡Qué curioso! ¡Señor corbón! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pues muy bien! ¡Muy original! ¡Es la primera vez que oigo hablar de esta gallina que pone los huevos verdes! ¡A qué precio! ¡A qué precio! ¡Esa es la misma, ¿no? Los huevos! Y los huevos que como en casa pues suelen ser o blancos o marrones ¡Pero azules o verdes nunca! ¡Nunca! ¡Pero claro! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tremendas! ¡Bueno, bueno! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¿Qué te parece? ¡Pero, pero, pero, pero bueno! ¡Que la traen frita! ¡Pero, pero! ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Vaya fieras! Ahí vemos dos huevos, tres huevos que han puesto Sí ¿Han puesto tres huevos ahí? No, no tienen puesto Ah, vale, vale, vale ¿A qué precio son estos huevos? ¿Eh? ¿A qué precio son estos huevos? La docena, siete euros Siete euros, la docena Pues muchas gracias Muchas gracias Una curiosidad más Y hay que probarlo ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Aquí! Si, en el supermercado, ¿cuánto cuestan? A lo mejor, por trece ¿Por trece? Por trece Por trece o catorce Sí, sí, claro O sea, esto es como... Como precio... Vale, sesenta euros Cada gallina cuesta sesenta euros Si son de origen chileno, pues claro, lógico ¡Gracias! ¡Gracias! Paloma mensajera Esta 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 es diez ¿Las llevan ya? ¿Las llevan ya? Estas tres palomas son las que ya ¿Mensajeras? Si son palomas Pues sí, son gallinas Yo te digo que eran palomas mensajeras ¿Mensajeras? Sí ¿Cuánto puede costar una paloma mensajera? Diez euros Diez euros Pues no me parece cara Para... Pero se lo dices a la gente y parece que lo está robando Pues francamente, no me parece, no, para nada, ¿eh? Lo que es caro es una gallina de sesenta euros Eso sí No, no, desde luego Que los huevos van verdes Sí, pero me imagino que es que es porque hay que importarlas Si son chilenas Y esto setenta y cinco euros Setenta y cinco euros ¿Qué tipo de paloma es esa? Esas son buchonas Ah, son buchonas ¿Buchonas qué quiere decir? Porque tienen papo ¡Ah! Sí, sí Muy bien Muchas gracias Colín de California Colín de México El marco Un eco Un eco lindo y querido Un eco lindo y querido Tórtola reidora Qué preciosas son estas tórtolas paloma refilador paloma tú Paloma mensajera. Paloma mensajera. Paloma mensajera. Especie de kirika. Gallina enana. Gallina enana. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto, amigos.